Cualquier consola que sale al mercado viene apoyada por un surtido de juegos de lanzamiento variado en géneros y públicos. Sin embargo, algunos de ellos, los menos promocionados normalmente, esconden algunas decepciones de poca calidad y suelen pasar desapercibidos. Es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los 5 peores juegos de lanzamiento hasta la fecha. ¡Comencemos! PEN PEN TRI-ICELAND Dreamcast pudo presumir desde el primer momento con varios juegos exclusivos en su breve ciclo de vida. Aún así, no todos tenían la misma calidad. En PEN PEN TRI-ICELAND de 1999, nos encontrábamos con un juego de carreras desenfadadas que intentaban emular la diversión de los Mario Kart y resto de juegos de este tipo con la mascota icónica de cada compañía. Al estilo triatlón, por solo 4 escenarios diferentes, los PEN PEN intentaban sabotearse hasta llegar a la meta. Caído en el olvido, Sega se dio cuenta que su mejor exponente para este género era utilizar a Sonic con juegos como Sonic All-Star Racing. Family Party 30 Great Games Obstacle Arcade Con un nombre kilométrico que invita a realizar trabalenguas en vez de jugar al propio juego, llegó este compendio de minijuegos pensados para la familia en el 2012 para Wii U. No es que tengamos nada en contra de los juegos de este tipo, pero existiendo Wii Party, ¿era necesario? Sin dudas, esta consola no comenzó con el pie derecho. Basic Math Si alguna vez usaste la excusa de que los videojuegos enseñaban cosas solo para que te los compraran, este juego de 1977 te podría dar la razón fácilmente. Si tenemos en cuenta que los videojuegos eran una opción de ocio no tan consumida como actualmente, y que los catálogos de lanzamiento eran mucho más reducidos, que tus padres llegaran con la Atari 2600, y que tuviera de juego de estreno un Basic Math era para preocuparse. Basic Math, como dice su nombre, consistía básicamente en realizar operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Un verdadero castigo, porque aunque nos puedan gustar las matemáticas, para eso mejor usar una calculadora, ¿verdad? Street Fighter The Movie Si adaptamos un gran juego al cine y obtenemos una película nefasta, imaginen el resultado de adaptar en videojuego un mal largometraje basado en un juego. La primera película en carne y hueso de Street Fighter fue una decepción absoluta, y su juego fue la frutilla del postre. Con el control heredado de Super Street Fighter 2 Turbo, las animaciones de los golpes especiales originales combinadas con el estilo gráfico de sprites digitalizados resultaban hilarantes y ridículas. Sumado encima a que la otra opción de salida para juegos de lucha fue el primer Toshinden con sus combates en 3D. Aún es difícil entender cómo este juego de 1995 para Playstation 1 vio la luz. Pink Pulse Aunque Street Fighter The Movie tenía méritos para ser el peor por adaptar algo ya de por sí malo, creemos que no hay nada peor que sacar un juego que no sirve para nada si sus funciones ya las incluye la consola para la que sale. Ese es el caso de Pink Pulse del 2005, un juego que salió a precio normal y que servía para chatear en red local, una opción que ya de por sí te ofrecía la propia consola Nintendo DS con su aplicación PictoChat y ni hablar de la cantidad de redes sociales que ya había por ese entonces con las que podías hacer exactamente lo mismo. Vamos, no me digas que esto no fue un robo, y es por eso que consideramos a este como el peor juego de lanzamiento hasta la fecha. Y eso ha sido todo por hoy, ¿estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego de lanzamiento? Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Nahuel. Yo soy Florencia. ¡Hasta la próxima!